¡Gracias! ¡Gracias! Por eso yo te quiero dar uva de corazón, sentimiento rojo y negro, sentimiento campeón. Por eso yo te quiero dar uva de corazón, sentimiento rojo y negro, sentimiento campeón. Porque en la uva todos somos amigos y compartimos una misma ilusión. En la uva nos atamos las botas, con coraje, nobleza y valor. Siempre estarás en nuestros corazones, cuando juguemos y cuando entrenemos. Tú nos das la fuerza desde el cielo, no te olvidamos, Víctor Gol. Por eso yo te quiero dar uva de corazón, sentimiento rojo y negro, sentimiento campeón. Por eso yo te quiero dar uva de corazón, sentimiento rojo y negro, sentimiento campeón. Sentimiento rojo y negro, sentimiento campeón. ¡Uva! ¡Uva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!